Hola amigos, Jefferson Soteldo será operado tras sufrir una lesión en su hombro izquierdo en el Santos contra Ferrovaría por el torneo paulista. De acuerdo a Globo Sport, el jugador no tiene fecha de regreso, por lo que seguro que se perderá el torneo paulista. Otra larga lesión de un venezolano, luego de Nahuel Ferraresi, Wilker Fariñez o Fernando Aristegueta, que todos fueron operados. Por otro lado, informa Mario Sánchez que la Pantera Sergio Córdoba continuará en la MLS, ahora con el Vancouver Whitecaps con el que estaría cerca de cerrar su traspaso, firmando por dos años procedente del Augsburgo de la Bundesliga, que no cuenta con él. Córdoba que tuvo ofertas de España y Francia, pero el equipo alemán no quiso cederlo. Córdoba que la temporada pasada jugó a préstamo con el Real Saddleyck de la MLS. Mañana viernes, la Vinotinto Sub-20 se enfrenta a Brasil por el hexágono al final del sudamericano. La selección suma tres goles en el torneo y tres fueron de penal. Sobre esto, el entrenador de la Vinotinto Sub-20, Fabricio Coloccini, dijo lo siguiente. Se está viendo bastante en el torneo también. Se está viendo que es difícil, que todo está muy parejo. Creo que hemos jugado, hemos tenido muy buen volumen de juego. Lamentablemente no pudimos concretar o no pudimos tener ese pase final como para dejar a un delantero en mano a mano con el arquero o un centro, porque hubo varios centros que hayan conectado. Pero bueno, nada, es cuestión de seguir. Lo importante es que ellos están agarrando la confianza y que saben que en cualquier cancha pueden ser protagonistas. Entonces, mientras ellos se la crean y sepan que el potencial que tienen. En la Vinotinto Femenina, la selección se medirá contra Zambia, Turquía y Sudáfrica desde el 15 hasta el 21 de febrero por encuentros amistosos. En Italia, el Pisa ejerció oficialmente la opción de compra por Ernesto Torregrosa, que pertenece a la Sampdoria. El equipo de la Serie B italiana pagará 1.8 millones de euros por el ítalo-venezolano, donde figura. Firmaría con el Pisa hasta 2025. En la Liga Portuguesa, Jesús Ramírez entró al 73 con el Marítimo, que cayó 0-2 contra Porto. El equipo del delantero Ramírez está en descenso. En la Liga Colombiana, Angelo Peña asistió a Henry Plazas para que marcara. Conexión venezolana para la victoria del Boyacachico 1-0 contra Jaguárez. En Colombia continuará Yoandri Orozco. Su nuevo equipo es el Atlético Bucaramanga. Firmará hasta diciembre de este año. Será compañero del portero Christopher Varela. Es su cuarto equipo colombiano. Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima fueron sus anteriores equipos. En México, la atacante venezolana Bárbara Olivieri de 20 años no seguirá con las rayadas de Monterrey, la jugadora que marcó 3 goles en México. Sorprende su salida del fútbol mexicano, donde vio mucha acción. Continuando con el fútbol femenino, la goleadora del fútbol chileno Isauraviso renovó con el Colo Colo por un año. El delantero Cristian Santos, después de estar con el Juve Stavia de la Serie C italiana, ahora es nuevo jugador del Unionistas de Salamanca, de la Tercera División Española. En información, el fútbol delantero Ronaldo Peña volvió a la UCB, luego de estar a préstamo con el Zacarita Juniors de la Segunda División Argentina. De acuerdo a Carlos Quintero, le quedó un año de contrato con el tricolor. En el Deportivo La Guaira llega una gran incorporación. Llega el delantero de 33 años, Gelmin Rivas, luego de una buena trayectoria en el exterior, con pasado en Colombia, la MLS Turquía y en el fútbol asiático. También el Naranja anunció la buena contratación de otro delantero, la de Ronaldo Chacón. Además, el Deportivo La Guaira en la presentación de su plantilla, anunció así el fichaje del mediocampista Daniel Zaguiomo, a lo Kings League. El extremo Néstor Canelón es oficialmente nuevo jugador del Estudiantes de Mérida, luego de jugar en Chile. Hablando del académico, su exjugador Jesús Vargas, es nuevo jugador del Envigado de la Primera División Colombiana. Siguiendo una información del académico, anunció el fichaje del delantero Junior Paredes. Así está el estadio José Encarnación Panchencho Romero, que lo utilizará el Rayo Zuliano, en la Liga Fútbol. El samurái hizo oficial que Francesco Estefano regrese oficialmente del club, tras un mal paso por el Caracas Fútbol Club. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.